Pena mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo te lo juro por mi honor Te adoraré Cómo me falta tu querer Si un instante separado estoy de ti Ven, te lo ruego por favor Que esperándote estoy Solo una vez nos hablamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad No tardes mucho por favor Que la vida es de minuto nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad No tardes mucho por favor Solo una vez nos hablamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad No tardes mucho por favor Que la vida es de minuto nada más Sinceridad Y la esperanza de los dos Es la sinceridad 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 No tardes mucho por favor No tardes mucho por favor